Ladies and gentlemen, I'd like to thank all the 200 rock stars that rated our service as 5 stars and wrote their view on Google, from the bottom of my heart. Damas y caballeros, quiero agradecer a los 200 estrellas de rock que calificaron nuestros servicios con 5 estrellas y escribieron su reseña en Google. Damas y caballeros, quiero agradecer a los 200 rock stars, los 11 estrellas de rock que calificaron nuestros servicios con 5 estrellas y suscríbieron su reseña en Google. ¡Van hart de verdad!